Hola a todos mis amigos, en esta oportunidad les traigo un tutorial donde aprenderán cómo hacer una mesa de serigrafía con registro, para que puedan estampar a varios colores y lo mejor aún, con muy poco dinero. Así que si quieres ver el proceso, te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Yo soy Eduard Sánchez y esto es El Publicista, Generador de Ideas. Tomaremos una tabla de 40 x 55 cm de MDF de 9 líneas. Elaboraremos una plantilla de papel con la forma del cuello. Una vez teniendo la plantilla, vamos a marcar la tabla, la cual cortaremos con una caladora. Para redondear los orillos de la tabla, vamos a utilizar lija número 60. Teniendo presente que los bordes queden redondeados, para que de esta forma no vayan a dañar ninguna prenda textil. Una vez teniendo todas las piezas listas, procederemos a ensamblar. Si quieres tener el plano de esta mesa de serigrafía con las medidas exactas, solo tienes que suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. De esta forma podrás descargar el plano y a la vez nos estarás apoyando. Con un metro medimos 8 cm de la parte lateral hacia el centro y de igual forma al otro lado. Estas líneas nos servirán de guía para poder colocar el soporte de la mesa. Ubicaremos los soportes de la mesa y los pegaremos con colmón para madera. Confirmamos que esté bien nivelado o a escuadra. Fijamos todas las partes con tornillos Draewon. Retiramos el exceso de pegamento y nos quedará de esta forma. De esta forma ya tenemos listo el reposaprendas de nuestra mesa de serigrafía. El siguiente paso es armar la base de nuestra mesa de serigrafía. Realizamos el mismo proceso anterior utilizando colmón para madera. Debemos tener en cuenta en estas dos uniones que deben quedar a escuadra para de esta forma poder lograr un excelente registro. Fijamos cada parte con tornillos Draewon. Ubicamos el reposaprendas en la base de nuestra mesa. Utilizaremos cuatro perfiles de aluminio los cual podrás encontrar en vidrierías o marqueterías. Ubicamos los perfiles de forma que el reposaprendas pueda deslizarse. Una vez fijados los perfiles con tornillo quedarán de esta forma. En la base del reposaprendas debemos realizar un corte para que la prenda pueda entrar. Es opcional darle el acabado que quieran. En mi caso utilizaré vinilos de rotulación. Y bien mis amigos aquí tenemos nuestra mesa de serigrafía con registro. Lista para trabajar y hacer mucho dinero. Espero sea de mucha ayuda este aporte y nos vemos en el próximo video. Donde aprenderán como estampar a varios colores. Dios me los bendiga. Chao.